Estamos con Fernando Tausen, piloto campeón de la categoría Turismo V8, aquí en el ASA de San Antonio, en la quinta región. Fernando, este campeonato que has ganado de manera, con hartos aplausos y bueno, de manera especial, con un desafío que fue especial. Cuéntanos de ese desafío y este campeonato para tus palmares. La verdad es que el año, por decir así, las primeras carreras partieron siendo un poquito desafortunadas, no anduve al ritmo que debería. Este año me puse a correr en los 1600 junto con el V8, me costó ponerme un poco. La categoría empezó a ser más competitiva. Este año, en la sexta, séptima fecha, el campeonato, íbamos cuatro peleando el campeonato con siete, seis puntos de diferencia. Estuvo muy peleado, así que tuve que ponerme las pilas. Tuve que hacerme respetar en pista y ahí en el fondo, bajo ese foco, quedó Aníbal, quedamos con Aníbal peleando el campeonato hasta el final. Era una dura pelea. Tuvimos varias carreras muy peleadas, muy competitivas. Las ganó él, algunas las gané yo. Nos alejamos ahí de Alirio y cualquiera en el campeonato, en los puntos. Y llegamos a la última fecha por siete puntos de diferencia. Y ya fechas atrás se nos había ocurrido una idea de en algún momento hacer un cambio de auto, de yo correr su auto y él correr el mío. Para demostrar, en el fondo, o no demostrar, es un tema propio al final de poder manejar el auto del otro y no que te digan de repente, oye, tú te tenés más auto, tú tenés más. Y coincidió justo que llegamos a la última fecha peleando el campeonato y hoy día hicimos un desafío. Llegamos a redes sociales, tuvimos unos auspiciadores. De hecho, hay un cheque de 150 mil pesos al ganador del desafío, que todavía nos queda la segunda carrera. Si yo le gano la segunda carrera, me gano un cheque de 150 mil pesos en el producto de Almaceno 84. Es muy bueno, sí. Claro, y tenemos dos auspiciadores más que no me acuerdo en este momento, pero de ahí te lo puedo decir para que lo pongas. Y por suerte yo me adapté mejor al auto de Aníbal y pude hacer un buen tiempo, un muy buen tiempo en la clasificación. Y de ahí es más, era alargar y tratar de arrancar. O sea, yo tenía que ganar a Liros, o sea, a Aníbal, por el campeonato. Afortunadamente, en el fondo se me dieron las cosas. Venía Carlos del Barrio ahí con toda la intención de ganar. La carrera, pero me mantuve. El auto, no sé, todavía no estoy 100% con el auto. Hay cosas que le modificaría, pero la verdad es que es por una fecha. Pero me siento bien en el auto. Siento que el auto me responde, es un buen auto. Tiene cosas mejores que el mío en un aspecto y otras que cambiaría. Pero creo que son autos similares, son parejos. Tienen un feeling distinto. Pero la verdad es que creo que ha resultado todo bien. Estoy, me siento súper pleno en el sentido de que salí campeón de la forma que lo hemos hecho. Con un campeonato muy reñido durante todo el año, fecha a fecha. Que se ha visto reflejado y ha llegado más gente por el hecho de tener el streaming, que es una tremenda herramienta. Y la gente lo puede ver en la casa. Pero eso, me siento muy bien de haber logrado mi cuarto campeonato en la categoría. Si podemos hacer un recuerdo para la gente. El primer campeonato en B8, ¿cuándo lo lograste? Uf, coincidió con el Sierra de Vizcacha en el año 2006. Bien, bien. Se fue, la verdad es que llevábamos una senda, corría yo, mi papá y mi hermano. Los tres en la misma casa corría. Y ese año se dio que mi papá, el año anterior, 2005, tuvimos varios choques con mi hermano. Ya. Y no terminábamos. Entonces él nos ofreció, nos dijo, ya, vamos a tener aquí. Si ustedes llegan entre los tres primeros, tienen plan. Ya. Y eso, yo y mi hermano, en el fondo nos pusimos serios, nos pusimos un poquito más profesionales. Y la verdad es que el campeonato al final terminó un dos. Terminé yo primero y segundo Francisco. Llegábamos peleando hasta la última fecha. Ese campeonato, con puntos. Llegamos a una situación similar de Aníbal. Y yo ese mismo día rompí mi motor. Y ahí gracias al aporte o a la ayuda de Aldo Yabeli, que me dijo que me prestó el auto para que yo corriera y que el campeonato saliera en la pista. Pude lograr ese campeonato, que la verdad es que lo recuerdo por siempre. Y mi hermano siempre recuerda que se lo gana con auto prestado. Pero ese fue mi primer campeonato en el 2006. Perfecto. Después que lo que vino, Fernando, ¿te recuerdas? Después empezamos a salir como categoría. Empezamos ahí de que fue. Y ahí empezamos yo después del año 2013. Después de que estuvimos corriendo en Serena, en Chicoen, en distintos. En 2013 yo me tomé unas vacaciones, por decirlo así, y dejé de correr. Y volví a correr en el 2016. ¿Te gusta esta nueva etapa? Sí. En el ASA. Me gusta mucho. Siento que seguimos siendo una categoría fuerte desde el punto de vista del espectáculo. Cosa que yo diría que un par de años atrás había perdido un poquito eso. ¿Por qué? Porque se puso muy competitivo. Hay otras categorías también en ASA que son muy competitivas. Tienen más autos. Pero la vibra, las mariposas del V8 es algo que no lo vamos a quitar. Que en el fondo nosotros con 10 autos vamos a hacer un espectáculo mucho mejor que una categoría 1600 con 30 autos. No, claro. Lamentablemente. Entonces esa es un poco la proyección para el próximo año. Una de las cosas que nos ha llamado poderosamente la atención y muy gratamente es verte protagonista en categorías 1600. ¿Cómo ha sido este evolucionar de turismo V8 a 1600? Un auto netamente con menos potencia, pero hay que llevarlo diferente. Son conceptos muy distintos. Como dices tú, el V8 es mucha potencia, el 1600 es poca potencia y el alfino. Tracción trasera, tracción de altera, son antagonistas en muchos aspectos. Me costó al principio mucho ponerme los AUX en 1600. Pero hoy día, por ejemplo, voy cuarto en el campeonato de la 1600 de ASA. En el turismo pista me parece que voy sexto en el campeonato. Y hago presentaciones, yo creo que bastante buenas. Trato de arrancar un poquito de los accidentes. La verdad es que es una categoría que tiene mucho más roce. Mucho más, no sé si competitiva, pero son mucho más agresivos los manejos en los 1600 que en el Oc8. Pero bien, yo encuentro que ha andado bien. He tenido que correr en los dos autos el mismo día. Y eso cuesta mucho adaptarse al manejo de transición trasera y transición delante. Después volver al auto y estar durante el día haciendo ello. Me imagino, me imagino. Planes, decías que no estabas seguro de subirte al... El próximo año voy sí o sí al V8 y a una. El 600 todavía están veremos. No sé si lo arriende, lo vende, lo preste. Pero sí, yo voy V8 y una. Ya. Un Nissan March en una. Perfecto. ¿Cambiaste de plataforma? Exactamente. Porque una te pide de 2013 en adelante los modelos y hay un listado de vehículos que se pueden participar. ¿Y pueden ir con cajas de secta? No. Tiene que ser en una. Tú tienes que hacer el auto tal cual viene, con el motor que viene, la caja que viene. Tiene que ser según el pin del vehículo. O sea, tú no podías agarrar la caja de un modelo especial que venía. ¿Ya? No, no se puede. Tiene que ser según el pin del vehículo los implementos que tiene que tener el auto. Háceles una invitación a los pilotos y a la gente que les gusta el automovilismo para que se unan al tema del campeonato de la UNA, del campeonato Likimoli 2023. El próximo año yo creo que tenemos una tremenda oportunidad con Likimoli UNA, el campeonato nacional. Nos estamos uniendo al campeonato que hoy día participa el CAS. Nos vamos a sumar como categoría a ese campeonato y ya a esta altura del año, que todavía faltan cuatro meses para la primera carrera y ocho autos inscritos para ese campeonato. Lo cual significa que tenemos un potencial tremendo para llegar a la primera fecha con 12, 14 años. Y eso la verdad es que va a ser una categoría muy entretenida. No sé qué tan competitiva sea, porque eso se va a dar una vez que pongamos los autos en la pista. Claro. Pero la realidad es que sea competitiva y sea más que nada una fiesta familiar. No es que la competencia en sí sea fuerte, pero lo importante es que sea una competencia, que la gente pueda llegar con su familia a ver una competencia, que en el fondo hay un concepto de Gentleman Drivers que queremos interpretar, que en el fondo hay un tema de cultura, de educación y respeto por tu parte. Eso es lo que estamos buscando. Lo invito a todos que sean parte. El próximo año va por streaming, al igual que el campeonato ASA, va a los dos campeonatos por streaming. Así que eso, lo invito a todos a que vean el campeonato 1 al próximo año. Fernando, te agradecemos este tiempo y ahora los agradecimientos de tu esponso, tu gente que te apoya, Inverex. La verdad es que nada de esto es posible sin el apoyo de la familia. ¿Ya? Ese es el apoyo fundamental. Ahora, tengo la suerte de correr junto con mi padre. Los dos tenemos nuestra empresa que se llama Inverex Agua Subterránea, nos dedicamos a hacer pozos profundos. Y él es nuestro principal auspiciador de esa empresa. Después tenemos Almaceno 84 que nos apoya, tenemos Avistoni que también nos apoya. Y hay varios, como ejemplo GT2i, varios auspiciadores pequeños que apoyan. Que son los técnicos que entregan aportes. Exactamente, GT2i, por ejemplo, tiene butacas, cinturones, implementación, zapatillas. Los autos 1 van 100% GT2i con apoyo y auspicio de ellos directamente como marca. Y eso, en el fondo, nos está ayudando a poder hacer automovilismo de calidad con seguridad. Te agradecemos, Fernando. Felicitaciones por este campeonato número 4 para tus palmarés. Y bueno, y a disfrutarlo, porque la verdad que ahora viene la segunda. Ahora viene la segunda carrera para ver si logro ganar la carrera del día domino. Final. Pero tengo una dura pelea ahí con Carlos del Barrio, creo yo, que quedó segundo en la primera. Sí, tiene muchas ganas de ganar. Tiene muchas ansias, yo creo que se pasa un poquito de ansias. Pero ahí vamos a ver. Ahora está descansando, parece su motorhome. Sí, pero ya venimos, nos quedan 6 vueltas de esta carrera de los mini y después venimos nosotros. Así que va a subirse al auto ya. Sí, está en su cámara hiperbárica recobrando energía ahí en el motorhome. Está buscando las pastillas. Sí. ¿Cuándo sacas motorhome tú? No, 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 no. Es un sueño en algún momento, pero yo que le doy prioridad a esto, a tener los autos aquí, a tener más autos en la categoría. Luego, por supuesto. Sí, esa es nuestra prioridad. Fernando, muchas gracias por el tiempo y por el buen humor. Gracias a ti. Te agradecemos. Que esté bien. Hasta luego. Fernando Towsen, campeón de la categoría turismo B8. Gracias.